Te miras Remona de pies a cabeza Pareces muñeca en un aparador Tus ojos de cielo que miran con maña Los llevo en el alma como una canción Muchacha bonita, prodigio de encantos Por ti mis angustias se bañan de luz Te quiero y te adoro de pieza a cabeza Y no hay otra muñeca más linda que tú Yo te haré un altarcito Donde puedas vivir Donde puedan mis ojos Verte cerca de mí Donde pueda ofrecerte Mis canciones de amor Mis canciones que dicen Lo que nunca te he dicho De mi negro dolor Yo te haré un altarcito Donde puedas vivir Donde puedan mis ojos Verte cerca de mí Donde pueda ofrecerte Mis canciones de amor Mis canciones que dicen Lo que nunca te he dicho De mi negro dolor De mi negro dolor Donde puedas vivir